Amigos, grata sorpresa este día, esta hora en el American Fitness Center, un super gimnasio ubicado ya en el norte, ¿verdad? En el norte de la Ciudad de México, muy completo, pero lo más importante, amigos, es super campeones que tenemos aquí con ya una trayectoria bien definida y además ya los conoce todo el mundo. Vamos a empezar, a ver, mi querido Julio JB, también super campeón, ya varias veces en Musclemanía. Julio, ¿por qué fue la idea primero del gimnasio? Bueno, la idea del gimnasio es a promover el deporte, por supuesto, con toda la gente y obviamente capturar esa tensión mediante un físico, salud y todo lo que está viviendo en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene este gimnasio aquí puesto ya? Tenemos 22 años al servicio de la gente, sí, sí, ya 22 años es una vida, pero bueno, trabajando, mejorando y siempre haciendo propuestas de un lugar padre para venir a entrenar con calidad y con los campeones, por supuesto. Pues qué bueno, gracias por invitarnos, por estar aquí con nosotros, pero ahora lo importante es ver y saber por qué están reunidos estos grandes campeones aquí. ¿Cuál fue el motivo por el que se unieron aquí a LAM? Bueno, yo primeramente vine a este viaje para hacer una sesión de fotos para mi nuevo proyecto que es Body Cultures, es una red social donde tienes herramientas para controlar tu peso, tu progreso en el gimnasio, tus fotos, tus videos, puedes hacer amigos que están todos relacionados en medio del fitness, entonces íbamos a hacer la publicidad para el website. Y el día de hoy yo quería presentarme en un gimnasio para saludar a todos los fans que me han seguido durante toda mi carrera y con la oportunidad de que estaban otros atletas aquí, pues decidimos reunirnos y darles la oportunidad de conocernos un poquito más personalmente y hacernos preguntas directas y que se sienta algo más personal, como algo más real. Este es un gran regalo para toda la juventud que está empezando a competir, ¿por qué? Porque está teniendo la oportunidad de convivir con ustedes, de que los asocieren, de que les comenten ustedes todas las experiencias. Alan, en lo personal, ¿tú qué experiencias has tenido? ¿Qué triunfos has obtenido tú en tu carrera competitiva? Bueno, he competido muchísimas veces, he tenido triunfos y derrotas y tropezones, pero ahí la llevamos. Entre otras cosas, pues en Sonora soy tres veces campeón estatal, fui campeón mundial en Model Universe en Mosomania en 2012 y he competido en diferentes organizaciones, pues ahorita yo lo que estoy enfocado es en mi nuevo proyecto. No sé si voy a competir este año, quizás me lo dedique para hacer publicidad y crecer mi proyecto. Vamos a ver, siempre traigo la cosquillita de competir, pero sí, yo empecé compitiendo en Sonora y ahora vivo desde hace unos años en Estados Unidos y pues ahora las últimas competencias me he hecho competencias internacionales en Miami, Las Vegas y ciudades así. Por la experiencia que has tenido tú de poder vivir en México y en Estados Unidos, ¿tú crees que sí hay una gran diferencia y hay alguna cosa que pueda determinar el que los atletas norteamericanos tengan más posibilidades de ganar que los mexicanos? Bueno, yo aquí lo que te puedo decir es cuando yo empecé fue aproximadamente 2005 por ahí a levantar peces y en Sonora no era un deporte muy popular, era raro y a mí me veían como bicho raro las demás personas porque yo era muy dedicado y no era muy común. Ahora, el día de hoy, mucha gente le está gustando el rollo del fitness y de las competencias, entonces ahora se está emparejando. En aquel entonces sí había mucha desventaja porque el público en general no apoyaba a los muchachos pero ahora hay muchos que están destacando en diferentes estados y dentro de poco vamos a poder competir con cualquier otro país. Yo, como te digo, yo ya tuve un campeonato mundial que fue el primer mexicano que lo logra pero al año siguiente Fernando llegó y se sacó segundo lugar y luego vienen más y me da mucho gusto que los muchachos ahora se están creyendo que es posible tener éxito y aventarse y luchar por tus sueños y eso es lo que es más importante, como cambiar la mentalidad de nosotros mismos como pueblo, como mexicanos, de que sí se puede luchar por tus sueños y que está bien desear algo diferente. Quizás alguna gente quiere ser doctor o abogado, pero si quieres tener una carrera en el fitness y te esfuerzas y echas todo tu esfuerzo mental, emocional y con todo lo que tienes lo puedes lograr. Bien, son palabras de Ana Maldés. Julián, una pregunta, ¿de dónde surge la idea, de dónde sale ese pensamiento de poder unir a esos atletas que ya tienen un nivel bastante alto y poderlos reunir para que puedan estar juntos? ¿De dónde sale la idea o cómo la hacen? Pues mira, aquí lo que es, no es una idea, simple y sencillamente nosotros tras las mamparas siempre nos vimos, nos vimos como unos amigos, aquí es más que nada, no, esto es un equipo de amigos, aquí no es, simplemente buscamos un, pues de proyectarnos en totalidad, aquí no hay de que es que yo soy campeón de tal, de tal, nada, aquí simple y sencillamente es amistad y vamos, como lo dijo Alan, estamos destacando ya a nivel internacional y pues vamos con todo, no solamente que porque son estados coreanos, que de Estados Unidos, que rusos, aquí no, aquí simple y sencillamente lo vimos el año pasado en Miami, que Alan se ganó el primero en el 12 y Fernando en el 2013 se trajo el segundo lugar, entonces yo me traje el sexto y íbamos por todo, entonces ahorita nada más íbamos dos personas, dos mexicanos, y esta vez este año, espero íbamos unos 10 mínimo. Yo creo que con estas muestras ustedes de apoyo, creo que mucha gente se va a animar a competir porque tienen miedo muchas veces de salir al extranjero a competir y yo me he dado cuenta que pues las mismas posibilidades tienen unos que otros, ¿o tú qué piensas Diego, has competido fuera de México? No, yo todavía no compito fuera de México, ahorita para este año estamos tratando de ver cómo voy evolucionando para posteriormente ir al extranjero a competir, claro que sí, con mucho gusto y como siempre poniendo al hombre de México en alto, ¿no? Entonces, depende de mi evolución este año y pues bueno, vamos a tratar de llegar lo mejor posible para ir al extranjero a competir. Una pregunta que todos queremos saber, a ver, JB, sabemos que todos tus amigos, pero ya en cuestión, si estuviéramos hoy en la plataforma competitiva, ¿serían amigos o enemigos? No, yo creo que siempre existe esa amistad, ese apoyo y las decisiones finales, pues simplemente ya uno tiene que aceptar el lugar que se le asigna y obviamente la amistad ahí sigue, por supuesto, con mucho apoyo. Sí, de repente se puede sentir ahí un pequeño sentimiento de ¿por qué ganó? Me lo merecía yo o merecía algo mejor, pero pues ya es indiscutible la opinión de los jueces. Entonces, la amistad sigue, sigue fuerte, pero siempre con admiración por la persona, por nuestro amigo que acaba de ganar un mejor triunfo. Es admirable porque yo que he estado, he tenido oportunidad de conocer a muchos competidores, siento que no es mucho muy fácil hacerlo, pero esto que están haciendo ustedes es admirable, admirable, juntar todos los talentos, esos cuerpos y mostrarlos a la gente y darles ese empujoncito que hace falta, decir si se puede, es algo que hace falta en México, ¿no Alan? Sí, para mí esa es mi mayor intención, juntar a la gente talentosa que tiene la capacidad de motivar a los demás y hacerlos creer en sí mismos y de luchar por sus sueños, eso para mí es muy importante y por eso yo creo que es bueno que reunamos a los talentos, a la gente que ha podido destacar, para demostrarle a todos los demás que sí se puede, que a eso hay que echarle ganas, no importa cuál sea tu objetivo, a lo mejor no te gusta el gimnasio, pero yo veo el rollo del fitness algo como una metáfora, porque si le echas muchas ganas, aunque no tengas el mayor talento natural y la mejor genética, pero si le echas ganas y trabajas duro y eres disciplinado, los resultados se te van a dar y eso lo puedes transformar en la vida, si tú le echas ganas a lo que quieres, no importa cuál sea tu objetivo, echándole ganas, trabajando duro, siendo mentalmente fuerte y decidido, vas a lograr lo que quieras, entonces ese es simplemente mi objetivo aquí, juntar a los mejores para que más gente pueda recibir el mensaje, echarle ganas, vivan saludable y luchen por sus sueños. Alan, esto es una gran muestra de compañerismo y sobre todo de positivismo para que la gente pueda entender que las cosas se pueden lograr en equipo y se puede hacer cantidad de cosas, como juntarse, asesorías, un número muy destacado de gentes que quieren conocerlos, preguntarles y si es posible vamos a hacer una serie de preguntas para que ustedes contesten, que la gente sepa que ustedes se prestan y están dispuestos siempre a apoyar al deporte. Julián, tú has competido también, ya te he oportunidad de verte, es un gran campeón que te aplicas, ¿cuál es tu próximo objetivo, Julián? Pues vamos de nuevo a Miami, Miami y Las Vegas hasta obtener el primer lugar, igual mundial, entonces es como te digo, y es como platicabas antes, entre amigos no hay rivalidad, y se lo dice, vio cuando yo, Fernando y yo competimos juntos, él me ganó, yo quedé en segundo lugar y para mí fue como si hubiera tenido el primero, ¿por qué? porque pues aquí no hay rivalidad, simple y sencillamente somos amigos y vamos, y que gana el mejor, como dijo Julio, la rivalidad y las jueces son los que indican, yo no voy a cambiar las reglas, ni las metas, ni las decisiones, si vamos aquí, vamos a ir a Miami, o vamos a Las Vegas, o vamos a Corea, o vamos a Rusia, vamos a tener que ganar, sea quien sea. Diego, para ti que empiezas, ¿quién podría ser tu ejemplo? ¿A quién admiras tú? Pues bueno, sinceramente, a mí en esta rama del fitness, aquí mi mayor admiración está aquí presente, Alan Valdés, lo he seguido desde hace tiempo, y bueno, para mí es muy motivante seguir su trabajo, y bueno, qué mejor que nada, tenerlo también como amigo ahora, pues bueno, él es principalmente mi motivación en esta rama del fitness. Pues excelente, Alan, ya tienes un admirador más, dentro de tu carrera, este, algún comentario que quisieras hacer más, para todos los deportistas mexicanos, Alan. Pues yo les quiero decir, que le echen ganas, que no hay imposibles, que creas en ti mismo, que, mira, en mi caso, mi propia familia, mis mejores amigos, en un principio, creían que estaba loco, y en cierto momento, me dieron la espalda, y me la tuve que aventar, yo solo me fui a Estados Unidos, a tratar de sobresalir, en ese entonces, no estaba muy avanzado el fitness en México, y luchando lo logré, pero ahora ya están las cosas más avanzadas aquí, hay mucho más apoyo, a la gente le gusta, está interesada, y yo te diría que le eches ganas, no importa, a lo mejor a alguien que esté a tu alrededor, te dice que no se puede, o que es muy difícil, pero yo digo que lo que tú te propongas, y que realmente te convences a ti mismo, que lo puedes lograr, eso es con lo que te debes de quedar, y seguir tu vida para todo lo que te propongas. Julián, una pregunta más, que es muy importante para mí, porque yo me he dado cuenta, que en el transcurso del tiempo que tengo aquí, los jóvenes quieren recurrir muy pronto, muy temprana edad, a los esteroides anabólicos, ¿tú qué les aconsejas? Pues que no solamente es el esteroide, simplemente como dice él, con una disciplina, una buena alimentación, todo se puede. ¿Tú consideras que sí es posible? Claro, obviamente. Ya lo saben amigos, fuera esteroides, fuera anabólicos, arriba barriga, no, eso sí, JB, a ver, es un gran amigo, yo lo admiro mucho, porque siempre está tenaz, 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 y muy original siempre. ¿Tú qué mensaje le mandas a todos los competidores, que dudan muchas veces en hacerlo, en lograrlo? Bueno, es un trabajo muy fuerte, es lograr un esfuerzo un poquito que se extralimita a muchísimas cuestiones, tanto laborales, tanto relaciones emocionales, muchísimas cosas, hasta físicas, pero no rendirte, no rendirte jamás, luchar por tus sueños, ir por lo que quieres, y por supuesto siempre estando feliz, contento, dando cada paso seguro, y eso te va a dar mucha integridad como un ser humano y como persona.